¡Márcale, compa! ¡Compayori, que hago más choco! Por pensar que no volverías conmigo Al saber que tú ya tienes abrigo Se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Y es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Y olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hoy eres tú Y te acordaste de mí A la mitad de mi Y es tu amor, el que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna que nunca amaneció Y olvidar, como es posible olvidar La única vez que supe amar Que ahora tengo que renunciar A lo más lejos que jamás sentí Pero ahora solo eres tú Y te acordaste Nuevo prestigio Del kilómetro 55 Sale pues ahí quedamos Se va muriendo, se va muriendo mi alma Y te acordaste Y te acordaste